Resultó positivo para VIH. Debieron luchar por su vida contra una cruel enfermedad. Y contra las compañías farmacéuticas. 400 dólares al mes y tienes lo que necesitas. Bienvenido al Club de Desahuciados de Dallas. El Club de los Desahuciados. Estrena exclusivo. Viernes 17 a las 21. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!